¿No te llega el código de verificación? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar el código de verificación que no envía Roblox. Muy bien, para ello pues entonces lo primero que vamos a verificar es que no tengamos nuestro celular en modo no molestar o en modo avión. Entonces vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde se encuentra el icono de la batería y la red Wi-Fi. Perfecto, entonces aquí vamos a verificar que no tenga activado este modo, es decir, el modo avión o a su vez el enfoque que dice no molestar. Listo, eso sería el primer paso. También lo que tú puedes hacer es dirigirte como tal a la ruedita de configuración. Una vez aquí vamos a ir a general, luego a espacio en iPhone. Aquí vamos a buscar la aplicación de Roblox. Sí, entonces vamos a poder eliminar el caché. Aquí, como puedes observar, solamente nos salen dos opciones, desinstalar la app y eliminar la app. Entonces simplemente vamos a desinstalar la app, ya que aquí nos menciona, esto liberará espacio ocupado por la app conservando sus documentos y datos. Eso quiere decir que solamente se va a eliminar el caché. Luego de ello pues la volvemos a instalar y vamos a notar que ya nos va a enviar normalmente el código de verificación. También lo que podemos hacer es verificar que los mensajes pues estén activos. ¿A qué me refiero? Vamos a dirigirnos a la ruedita de configuración y aquí pues vamos a buscar la opción que diga mensajes y vamos a verificar que la opción de iMessage esté de color verde. Eso quiere decir que está activo y te va a llegar los mensajes normalmente y también a tu correo si tienes enlazado pues con tu celular, ¿no? Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo.